La cara distra es un anuncio de sigla La cara oculta es la resulta De mi idea que me han de echarte Me cuesta tanto olvidarte Y a mí a mí también Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Olvidar que enfermí el encanto No seas mucho sensate Y no sé si ser sensato Solo sé que me cuesta un rato Me cuesta sin querer Y aunque tú y yo Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Y yo que llamo más No me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Cuidarte, me cuesta tanto, olvidarte, me cuesta tanto, olvidaros Chihuahua.